Gracias Gerardo, vamos a cambiar totalmente de tema. La tarde de este miércoles se registraron tres incendios en Valle Bajo, Quillacoyo y Vinto. Se desplazaron alrededor de 100 personas, tanto personal de la UGR, bomberos y voluntarios. Tres comunidades del Valle Bajo de Cochabamba que forman parte del Parque Nacional Tunari fueron afectados por los incendios forestales. En cuestión de horas, el fuego se propagó por consecuencia del viento, por lo que el 100% de efectivos de la unidad de gestión de riesgo se trasladaron al lugar para combatir el fuego y evitar que se expandan las viviendas en cercanías a la zona del siniestro. Muy, muy delicado y pesado el día de hoy, lamentablemente por las altas temperaturas, el tema de que está seco, hay mucho pastizal, combustible natural en esas zonas dispersas. 150 personas entre los tres puntos desplazados, sobre todo en los dos primeros, muy difícil acceso. Entre un punto a un punto son como una hora de pie, no hay caminos en ese sector, entonces hay que entrar combatiendo el fuego a pie y un trabajo muy, muy delicado bajo todo lo que es sistema de seguridad, pero no se está dando resultados. Sí, está todo el personal de primera respuesta de la gobernación, tenemos personal del SAR FAB, del SAR Bolivia y los municipios en la zona, junto con el Parque Nacional Tunari. O sea, cuando el punto es en cinco minutos, el viento ha hecho que crezca lo que es el fuego, pero como reitero es muy difícil acceso y mucho combustible.